No, si nos quedamos encerradas, si encendimos la alarma, ¿cómo salimos? Pero ya, mapo, Fran. Pero si no responde, ¿cómo? ¡Pero ya, mapo! ¿Tampoco? Pero es que encendimos una alarma y se cerró todo. Ya, 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 ya. Vamos a subir la punta. ¡Que alguien nos saque de aquí, por favor! ¡Qué alguien nos saque de aquí! No, ya, 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 ya. No, está la última puerta, pues mira, ya no hay nada. No, hay que bajar y no tiene que ir en el cuadro. No. Ya, me estoy desesperando. Deja grabar, me estoy desesperando. ¡Qué idiota! ¿No me reconectas, señor? Stranger Things Y la, encendiste la alarma Bueno, no, ya no quiero acercarme la alarma ¿Cómo vamos a salir? Ya, pero mía ¿Qué hacemos ahora? Habla Para todas las personas que están preguntando si estamos bien, se me apagó el celular pero logramos salir Estamos bien en el refugio las dos Un besito y gracias por preocuparse por nosotras ¡Miren una ministra! Y gracias por preocuparse por nosotras ¡Las queremos mucho! ¡No, chévere, chicas! ¡Saluden, niñas! ¿Cómo están? Bien Estábamos chancheando ahí Yo comiendo naranja y mis amigas comiendo pizza por supuesto O palitos de queso